Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Sampié. Steven Soderbergh es uno de los directores más versátiles y prolíficos de nuestros tiempos. La prueba más reciente está en La Lavandería, la comedia picaresca inspirada en el escándalo de los Panama Papers. Gary Oldman y Antonio Banderas son los abogados titulares de la infame firma Mossack y Fonseca, artífice de una intrincada red de empresas de maletín diseñada para lavar millones de dólares de políticos, celebridades y multimillonarios de todo el mundo. Meryl Streep es una viuda norteamericana estafada del seguro de vida de su marido. Ella es una víctima colateral de esta maraña de corrupción de alcance global. Mossack y Fonseca explican su cuestionable labor interpelando directamente al espectador. Es solo una de muchas maneras que Soderbergh utiliza para enfatizar la teatralidad del filme. La idea es remarcar que las argucias legales no son muy diferentes a las herramientas de la ficción. La narrativa maleable incluye dos historias autocontenidas que podrían funcionar como cortometrajes o episodios de una antología sobre los peligros de la avaricia. Este filme coral recuerda a Traffic, su ganadora del Oscar, pero a diferencia de ese solemne lamento sobre la adicción, La Lavandería es un zainete cómico sobre los peligros de la avaricia desenfrenada. Un extenso reparto de estrellas reconocibles actúa como tejido conjuntivo de este anárquico experimento narrativo. Uno quisiera ver más de ellos, pero es difícil quejarse cuando hasta los personajes más fugaces dejan marcada una profunda impresión. La avidez de Soderbergh por explotar el artificio lo lleva a cruzar una raya que lo acerca peligrosamente al humor racial políticamente incorrecto. Si usted puede disculpar este paso en falso, podrá disfrutar de una comedia tan ácida como refrescante. A pesar de cierta desigualdad estructural, creo que La Lavandería es una buena película. Ya está disponible en Netflix. Véala en su pantalla favorita. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.